Independiente del Valle logró la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores de América tras ganar en la serie de penales al Pumas en el Estadio Olímpico Universitario de México. El equipo Manito se impuso 2 por 1 durante el tiempo reglamentario y con ese resultado ambos equipos definieron la serie en penales. El marcador global quedó 3 por 3 ya que los rayados ganaron 2 por 1 en Quito el 17 de mayo. Los ecuatorianos se impusieron 5 por 3 en los penales y así se clasificaron para medirse a Boca Juniors de Argentina en las semifinales del torneo. Independiente del Valle que comenzó la Copa Libertadores desde la repesca, llegó a este duelo decisivo contra Pumas con marca de 6 triunfos, 2 empates y 3 derrotas. En los cuartos de final dejó en el camino al River Plate campeón 2015 del torneo.